Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch y mañana, antes de nada, hago los años y os invito al directo especial de cumpleaños donde me daré muchos regalos y charlaré con vosotros aquí en Behind the Games lo dejaré por aquí el directo seguramente ya programado pero no estamos para hablar de mi cumpleaños que me haga un año más viejo sino para todas las noticias que os traigo en el día de hoy Splatoon 3 los fans lo piden tras un tweet de Nintendo bastante raro que podría dejarnos una pista o simplemente ser una troleada o una curiosidad de las muchas que Nintendo hace en su Twitter vamos a hablar también de más cositas muy interesantes como Metroid Fusion en Minecraft una recreación de un fan impresionante con las herramientas bases y sin mods que os va a impresionar también vamos a hablar de Mortal Kombat en Smash Bros. Ultimate y lo que ha dicho su creador al respecto de si podría haber algún personaje de Mortal Kombat y también vamos a hablar de Xbox y sus exclusivos que en palabras del propio Phil Spencer van a ser muchos y van a partir literalmente el E3 y vamos a empezar ahora sí que sí, si mi gata me deja, con el vídeo de hoy hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games ¿Piti? ahora sí, bienvenidos vamos a irnos con la primera noticia la primera noticia la dejamos para Sony que no va a estar en la GDC 2020 así como pasó en la PAX Est debido, supuestamente, en un principio al coronavirus lo que yo no entiendo es si Sony no va por el coronavirus porque otras compañías se iban a estar no voy a entrar a discutir que esto sea mentira ni verdad eso aquí no procede pero lo que sí está claro es que es algo muy curioso y según informan fuentes de Sony no tiene absolutamente nada que ver con la ausencia en el E3 esto es una ausencia por motivos sanitarios a la que se ha sumado también Facebook precisamente y hay muchos desarrolladores de la industria que se están pronunciando al respecto pero también están bastante cautelosos el desarrollador Mike Beetle que reaccionó a la noticia comentando que hay un punto en el que empiezas a preguntarte que saben las megacorporaciones que tú no sepas sobre el virus a lo que Cliff Blessinky respondió lo siguiente no es broma, eh no se sabe demasiado lo que sí se sabe es que Sony va a faltar a otro evento más es una mala noticia porque aquí íbamos a tener muchísimas novedades adiós a la demo también que íbamos a tener desde las sofás parte 2 adiós al resto de novedades Sony sigue callada y si no es por el coronavirus es por lo que sea pero seguimos sin saber absolutamente nada de Sony y pasan y pasan y pasan los meses seguiremos esperando nos vamos con la segunda noticia del día y se trata sobre Xbox y los grandísimos exclusivos que habrá en el 2020 literalmente se nos presentarán muchos exclusivos este año en el E3 habrá un profundo catálogo en palabras literales del propio Phil Spencer la próxima reunión para el E3 es hoy y vamos a tener muchas charlas sobre el profundo catálogo que vamos a tener de Xbox Game Studios en el E3 y el directivo de la compañía Aaron Greenberg aseguran que están trabajando duramente vamos a ver lo que Xbox podría lanzarnos en este E3 2020 que exclusivazos podrían lanzarnos que realmente nos sorprenderían Xbox realmente tiene una grandísima artillería preparada que están dispuestos a lanzar para ser los reyes indiscutibles en su conferencia de este E3 con cosas como por ejemplo Halo Infinite, Hellblade 2 de Ninja Theory Project Mara de Ninja Theory también Grounded de Obsidian Westerland 3 de Insight un nuevo Forza Motorsport que ya toca The Turn 10 y Age of Empire 4 así como nuevas cosas de Rare o Playground Games hay muchísimo que mostrar por parte de Microsoft Phil Spencer se muestra muy precavido pero a la vez muy entusiasmado porque a raíz del Games Awards no se ha vuelto tampoco a saber mucho más de Xbox Series X solo tenemos una pequeña muestra de algunos títulos que saldrán de lanzamiento o no, pero ahí hemos tenido un tráiler hemos tenido una imagen conceptual de la consola que no va a variar mucho del diseño final pero no la hemos visto lo que viene siendo en la mano no ha salido Phil Spencer con la consola en la mano ni con el mando en la mano no hemos visto jugando a los juegos por lo tanto más allá de un anuncio que por cierto oye nos pilló bastante de sorpresa y fue muy agradable no es mucho más tampoco de Xbox Series X pero lo que sí está haciendo Microsoft que Sony no está haciendo es mover ya las cartas mover ya las fichas ya están adelantando que va a haber mucha 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 chicha en el E3 y de Sony no sabemos absolutamente nada no sabemos nada concreto lo que sabemos es que Microsoft seguramente muestre el hardware por un sitio la consola y el software por otro los videojuegos ¿por qué? cada cosa en su sitio y cada cosa con su interés correspondiente tú muestras la consola con todos esos datos técnicos en un lado y luego muestras en otro los juegos que se van a lanzar para la misma y lo uno no se opaca lo otro no hace en una conferencia eterna y todo sale según lo previsto aunque quién sabe cómo lo podrán montar Microsoft pero yo creo que va a ser así vamos a seguir esperando lo que yo ya aseguro es que lo que dicen de que va a tener un catálogo de exclusivos bastante enorme va a ser cierto creo que van a salir a por todos en esta generación y eso no tiene que ponerse las pilas ya todos estamos expectantes a ver qué es lo que hacen las compañías respecto a la nueva generación y ahora sí que sí vamos para allá con la Switch News y es que tengo que hacer especial hincapié en esta recreación de Metroid Fusion en Minecraft impresionante la recreación que han hecho además completamente funcional el usuario NiuBug ha publicado en el subreddit oficial del juego un breve vídeo sobre su creación ha dicho lo siguiente este usuario muy interesante por cierto y ole el talento que tiene algunas personas para creer estas cositas he estado haciendo creaciones bidimensionales durante un tiempo pero nada tan complejo este es mi intento de recrear Metroid Fusion completamente en la versión virgen sin modificaciones de Minecraft el sistema tiene una cámara funcional y fluida físicas del jugador animaciones en los sprites y fondos y va más para allá porque quiere hacer el juego completamente funcionar no solo en el desplazamiento sino que quiere añadir más cositas dijo lo siguiente también para recrear la apariencia pixelada lo que hay es un sistema de shaders personalizado para la versión virgen sin mods que usa shaders modificados y paquetes de recursos además también afirmó que está comenzando a testear con sistemas de inteligencia artificial para añadir enemigos jefes finales y muchísimo más yo lo que digo siempre en los juegos de creación es impresionante ver las creaciones de la gente hace poco vimos una recreación de harry potter que era impresionante en minecraft y ahora podemos ver esto que se está cociendo que es metroid fusion pero con un nivel de detalle y acabado que es impresionante que con minecraft se puede hacer esto con minecraft de base no con mods sino con nada con minecraft de base esto es muy meritorio y desde aquí un aplauso yo no soy una persona que sea mucho de minecraft pero reconozco que hay auténticas obras de arte al igual que está pasando en dreams al igual que pasa en mario maker o incluso en smash bros todos los juegos con editor son auténticas obras de arte las que pueden llegar a ser los fans ahora os voy a plantear una cosa que os volaría la cabeza mario kart maker un mario kart con editor de circuitos pensadlo pensadlo pues espero que pronto llegue porque yo ya de pensarlo me entre un hype tremendo vamos a irnos con la siguiente noticia del día se trata sobre mortal kombat en super smash bros y ultimate y las palabras de ed brown padre de mortal kombat al respecto de meter algún personaje hay enemas durante una entrevista hablan sobre que podría representar para el equipo que uno de los personajes de mortal kombat apareciera en smash bros ultimate a lo cual dijeron lo siguiente desde mi punto de vista personal pues no puedo hablar en nombre de warner bros sería una especie de sello de aprobación como ser padre del club pero me encantaría ver algo así sería realmente alucinante que es lo que quiere decir que los creadores de mortal kombat estarían deseando tener mortal kombat en smash bros ultimate ahora yo ya vengo a poner encima de la mesa el por qué me parece imposible mortal kombat es una saga muy violenta pero muy violenta a límites muy tochos es muy violenta la saga mortal kombat lo veo muy difícil que pueda salir en smash bros imaginaos un fatality un brutality en smash bros ha salido snake vale que no es un personaje que sea precisamente pues oye muy family friendly pero esto ya va un paso más allá creo que es demasiado violento y en smash las cosas como son son un poquito puritanos incluso nerfearon lo que viene siendo la personalidad de bayonetta y otras cuantas cosas más incluso el culo a snake no también no creo que vaya a ver mortal kombat en smash bros pero sus creadores estarían dispuestos a lo mejor reduciendo un poco de violencia podría ser imagináis que esto pasase sería la leche y sobre todo una sorpresa pero por ahora yo no lo veo pero los creadores de mortal kombat están súper dispuestísimos y le dijesen oye queréis meter un luchador vuestro en nuestro juego vamos que irían de cabeza yo creo que nadie se niega prácticamente a estar en smash bros vamos a irnos con la siguiente y última noticia referida a un posible nuevo splatoon 3 tras una publicación de nintendo que ha publicado hace poco de hecho en el día del gato una ilustración de justino y justito de splatoon 2 donde decían algo bastante interesante que era lo siguiente que estará tramando justito los seguidores empezaron splatoon 3 splatoon 3 dios mío splatoon 3 toda la gente pidiendo splatoon 3 ha habido indicios de que podría haber un splatoon 3 muchos me preguntéis muy a menudo david va a haber un splatoon 3 a raíz encima de esto nintendo nos estará dejando entrever que va a haber un splatoon 3 vamos a ver yo lo que creo es que posiblemente vaya a haber un nuevo dlc para splatoon 2 como ya pasó con la octo expansión que por cierto es buenísima y añade un plus más a lo que ya tiene splatoon que es un modo historia bastante bueno ahora bien un splatoon 3 tendría sentido yo creo que no tendría sentido porque creo que splatoon tiene que recorrer a lo largo de toda la vida de nintendo switch y no creo que tuviese sentido sacar otro splatoon más es una saga que se puede estirar bastante más una entrega por consola y hasta no la veo necesaria que haya dos entregas por consola a no ser que se hubiese relanzado splatoon 1 y luego hubiese salido splatoon 2 que entonces eso sería otra cosa pero por ejemplo mario kart si veo sentido que lancen un mario kart nuevo porque este mario kart que tenemos ya tiene 6 años son muchos años los que tiene y si le veo más sentido lanzarlo no sería lo mismo con splatoon ok no obstante vamos a esperar a ver si esto puede significar un nuevo splatoon si no si a lo mejor simplemente es un dlc si es un guiño por el día del gato en nintendo que han hecho solo por hacer la gracia pero lo que está claro es que los fans se muestran bastante receptivos a una nueva entrega de splatoon más de lo que nos pudiésemos imaginar lo cual a mi me sorprende bastante vosotros os molaría tener una nueva entrega de splatoon en nintendo switch hacedmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios así como todo lo que queráis de lo que hemos hablado aquí hoy y por supuesto no olvidéis dejar un like bien fuerte suscribíos y compartid y todas las redes sociales aquí abajo en la descripción y aquí abajo en la descripción también tenéis otros muchos links de interés como instant gaming y juegos digitales muy baratitos podéis comprar muchas cosas por ahí con ese link y también link a twitch sobre todo los días estaremos emitiendo hoy descansamos pero mañana cumpleaños allí y también aquí en youtube ya sabéis que mañana más y mejor porque como siempre os espero en la próxima entrega de behind the games